Los primeros contactos entre los grupos y la presidenta del Parlamento Europeo dan comienzo a una compleja negociación. El objetivo del encuentro era tomar nota de los resultados de las elecciones e iniciar la búsqueda de una mayoría estable necesaria para sacar adelante legislación en la primera legislatura. La jefa de los socialdemócratas en la Eurocámara, Irache García, ha valorado esta primera toma de contacto. Estamos dispuestos a dialogar, a debatir, a construir con todas las fuerzas políticas pro-europeas, manteniendo nuestra línea roja, que es la extrema derecha. La primera tarea será confirmar al presidente de la Comisión Europea que nominen a finales de mes los jefes de estadio de gobierno en dos cumbres en Bruselas. La favorita para liderar el Ejecutivo Comunitario es la cabeza de lista del Partido Popular Europeo, que ha ganado las elecciones la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Su nominación debería confirmarse en las próximas tres semanas, en las cumbres del Consejo. Y después de tocar al Parlamento confirmarle a un voto que podría celebrarse en el primer pleno de la nueva Eurocámara durante la tercera semana de julio o en el segundo, que será en septiembre. Las elecciones han configurado un hemiciclo en el que los grupos que han apoyado a von der Leyen, esta legislatura mantienen su mayoría, pero con menos escaños, y tienen más espacio a las fuerzas ultraconservadoras y de extrema derecha. Desde los verdes, Terry Rennke insistió en que están listos para negociar la reelección de von der Leyen, pese a que no apoyan algunas leyes emblemáticas de esta legislatura, como el Pacto de Migración y Asilo, y no van a negociar con todos. No queremos tener ningún tipo de interacción con la extrema derecha. El popular Manfred Weber, cuyo partido quiere empezar a negociar con socialdemócratas y liberales, se mostró crítico con los verdes. Sin este pacto migratorio, la extrema derecha hubiera crecido incluso más de lo que ya vimos el domingo. Por eso es importante que Europa entrara en entendimiento. Y mi realidad es que el Grupo Verde en el Parlamento Europeo se negó a aceptar este compromiso. En ese sentido, subrayó que la mayoría se logró entonces con los partidos de gobierno en Italia y Chequia, ambos enmarcados en el Grupo Ultraconservador.